Más de 3.2 millones de chiapanecos podrán votar el próximo 19 de julio. En el Congreso se construyen las bases para mejorar derechos. Enrique Peña Nieto anuncia decreto de nuevas áreas protegidas. Saludarlos en este sábado 11 de julio del 2015. Le presento la información más relevante hasta el momento. Las causas principales que están induciendo al cambio acelerado en el clima son las que se encuentran directa o indirectamente relacionadas o a consecuencia de factor humano. Es por eso que corresponde a la sociedad y a sus individuos contrarrestar el cambio climático, según explicó Alberto Zedillo, miembro del Sistema Integral del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Investigador. Por eso, a partir del año 2012, el Estado mexicano definió dos estrategias. Una a mediano y largo plazo, que es la Estrategia Nacional del Cambio Climático, y otra a corto plazo, que es el Programa Especial del Cambio Climático. La responsabilidad ante el mundo que asume el gobierno federal se encuentra plasmada en la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, foro en que se comprometió a instrumentar y actualizar el actual marco legal en materia ambiental. Con información de Diana Ramírez, para TVO Noticias del Momento de Cuarto Poder. El presente periodo vacacional de verano representa la mejor temporada para todos los prestadores de servicios turísticos de Chiapas. Adán Ángel Cautiño, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes en el Estado, señaló que las expectativas que se tienen son buenas, sin embargo, será en los próximos días cuando se pueda dar una cifra respecto al flujo de turistas que llegarán a Chiapas. Reconoció que las recientes movilizaciones del Magisterio, así como algunos bloqueos carreteros que se presentaron a lo largo del año, podrían ser decisivos para que el turista decida tomar el destino a Chiapas. Para TVO Noticias del Momento de Cuarto Poder, con la información de Carlos Burguete. En el marco del Día del Abogado, a celebrarse este domingo 12 de julio, en todo el país, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas, Juan Oscar Trinidad Palacio, reconoció el trabajo que emprenden cada uno de los abogados en México, pero en especial a quienes laboran en este organismo defensor de los derechos humanos. Quienes mencionó, están en continua actualización en la materia. Cada uno de las y los abogados que integran la CDH, por el compromiso que asumen ante la sociedad, cumplen de manera responsable con su labor. Trabajan para una sociedad cuyos miembros necesitan servidores honestos y preparados, pero sobre todo humanos, ya que muchos de los que acuden en busca de ayuda, no tienen los recursos para poder pagar los honorarios de un abogado. Trinidad Palacio invitó a los abogados a ser protagonistas en la implementación de las nuevas reformas en materia de derechos humanos, que se viene dando desde el año pasado, ya que esto permitirá que los abogados estén preparados con los mejores instrumentos eficaces, y así poder tomar las mejores decisiones en la implementación de justicia, y en una mejor conciliación entre las partes afectadas. Con información de Diana Ramírez, para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder. La Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, prepara con la Universidad de Nuevo León programas de licenciaturas y posgrados, así como la doble titulación de sus estudiantes y proyectos de investigación relacionados con las ciencias de la salud, esto mediante un acuerdo de cooperación para trabajar en la comparabilidad de los programas educativos. Este convenio involucra también la acreditación de las carreras de la transferencia de créditos académicos, así como la movilidad e intercambio académico de estudiantes, personal docente y administrativo. En dichos proyectos participarán personal del Centro Mesoamericano de Salud Pública y Atención a Desastres, y la Facultad de Medicina Humana, Dr. Manuel Velasco Suárez. Para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder, con la información de Ana Laura Mondragón. Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, puntualizó que en Chiapas no quedará impune ningún acto delincuencial que llevó a cabo durante la jornada comicial del pasado 7 de junio, específicamente en lo que respecta a hechos violentos y quema o sustracción de boletas electorales. En conferencia de prensa, en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, destacó que durante el proceso electoral federal, el cual aclaró que continúa vigente específicamente en lo que respecta a la etapa de impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la FEPAD inició un total de 71 averiguaciones previas por actos constitutivos del delito. Este número lo calificó de importante, aunque mencionó que Chiapas no fue el estado donde más hechos tipificados como delitos electorales se cometieron, así como reveló que en este mismo lapso integraron 183 actas circunstanciales que aún están siendo investigadas por las actividades correspondientes. Explicó que la diferencia entre la averiguación previa y las actas circunstancias es que en las primeras ya se cuenta con elementos probatorios en el expedimento que permiten presumir la responsabilidad de alguna persona y posteriormente consignarla ante los jueces penales y posteriormente consignarla ante los jueces penales, girando la respectiva orden de aprehensión. Con información de Jonathan Cervantes, para TVO Noticias, el momento de cuarto poder. José Manuel Blanco Urbina, presidente del Movimiento Cívico Mexicanos por la Democracia, una organización de observación electoral en el estado, indicó que la próxima semana observadores de alrededor de ocho organismos a nivel nacional estarían llegando al estado para presenciar las elecciones del próximo 19 de julio con la finalidad de que los resultados que se obtengan sean legales y legítimos para que la ciudadanía quede satisfecha. Estos se sumarán a los más de 400 observadores electorales que ya se tienen acreditados en el estado por el Instituto Nacional Electoral y que estarán pendientes a que se respete la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la norma que rige a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, con la finalidad de que los resultados que se obtengan en la jornada electoral próxima sean legales y legítimos, para que la ciudadanía quede satisfecha en la emisión de su voto. Incluso resaltó el convenio que realizó la FEPADE con el Ejecutivo Estatal para vigilar el proceso electoral, esto para evitar que ayuntamientos se ejecuten acciones ilícitas, ya que se activarán ministerios públicos diseminados en todo el estado. Para TVO Noticias Norte, Cuarto Poder con información de Daniel Aguilar. Jesús Ogedal, una coordinadora de operación en cambio de la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, reveló que en los próximos comicios del 19 de julio tendrán la oportunidad de ejercer su democracia mediante el voto de un total de 3.275.962 chiapanecos. Esto durante la entrega y recepción del Libro Blanco del Estado de Chiapas organiza por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, con miras a abonar la corresponsabilidad con la ciudadanía ante el próximo proceso electoral local ordinario 2014-2015, así como fortalecer y mejorar las condiciones requeridas para dar legitimidad a los comicios. Este documento describe de forma general a las actividades que realizó la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE con la finalidad de coadyuvar el proceso electoral local en la entidad, esto de conformidad en lo establecido en el convenio de apoyo y colaboración en materia electoral celebrado anteriormente entre el INE y el IEPC. Para TVO Noticias Noticias Cortopoder, con información de Jonathan Cervantes. Debemos actuar más decididamente para dejar bases que permitan a nuestros hijos y a los hijos de ellos en el porvenir una vida más justa, respetuosa de su entorno y comprometidos con su cuidado, señaló la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputada Gloria Luna Ruiz, en ocasión del Día Mundial de la Población. El crecimiento exponencial de la población en el mundo en los últimos años es impresionante. Al pasar de contar con 2.500 millones en los años 50 a 7.200 millones de personas en el 2013, ello aunado al deterioro de nuestro ambiente. Los graves estragos causados por el cambio climático son dramáticas pruebas de que algo estamos haciendo mal, de que no han sido suficiente las medidas adoptadas y por lo tanto debemos de adecuarlas a fin de revertir el futuro que se advierte, recalcó la legisladora panista. El presidente Enrique Peña Neto anunció el decreto de seis nuevas áreas naturales protegidas en los estados de Sinaloa, Baja California Sur, Colima y Tamaulipas. Durante la conmemoración del Día del Árbol y el acto de inicio de la campaña nacional de reforestación 2015, el mandatario dio a conocer que instruyó al secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra But, para acelerar el proceso para concretar la protección de esas áreas. Explicó que además de la declaración del Cerro Moinora en Coahuila como área natural protegida pública del viernes en el Diario Oficial de la Federación, en fecha próxima se anunciarán otras zonas en las mencionadas entidades, en especial en el Caribe y el Golfo de California y Mar de Cortés, para que en el contexto de las zonas especiales contribuyan al desarrollo del país. Refirió que México adelantó para 2018 su compromiso internacional de que 17% de su superficie terrestre y 10% de las zonas marítimas y costeras sean áreas naturales protegidas, meta que se había fijado para 2020. Ese compromiso se adquirió no obstante que el país contribuye con solo 1% global de las emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera, enfatizó el jefe del Ejecutivo Federal, parte de Beo Noticias al momento de Cuarto Poder. Hola, ¿qué tal? Es el reporte del Tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional y las condiciones meteorológicas para este fin de semana son las siguientes. De manera general a lo largo de la República Mexicana esperamos un temporal de lluvias importantes, esto debido a diferentes sistemas meteorológicos que estarán afectando el territorio mexicano. Para la península de Yucatán el desplazamiento de la onda tropical número 15 en el periodo de pronóstico estará dejando lluvias importantes, posteriormente se estará introduciendo a la parte sur y sureste del país y con ello reforzando las lluvias que se estarán generando por una zona de inestabilidad que posiblemente sea un nuevo ciclón tropical y con ello las lluvias podrían ser intensas en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Jalisco. Lluvias que también estarán siendo reforzadas por un canal de baja presión que se extiende desde la parte norte del territorio mexicano hasta la parte centro en el eje novolcánico. Estas lluvias podrían ser acompañadas de actividad eléctrica más de vientos de fuerte intensidad a lo largo del norte y el Golfo de México donde los vientos podrían superar los 50 kilómetros por hora un efecto de surada moderada hacia la parte norte de la costa de Tamaulipas también generará vientos que podrían tener rachas de 60 kilómetros por hora. Vámonos con las temperaturas y las condiciones meteorológicas por región donde esperamos lo siguiente. Para la parte noroeste la temperatura mínima estará oscilando entre los 16 a 28 grados Celsius. La máxima podría superar los 40 grados Celsius. Hay que extremar precauciones debido a esta onda de calor y de manera general se espera el incremento de nubosidad con la presencia de lluvias aisladas que podrían ser acompañadas de actividad eléctrica y el potencial para la calle de Granizo en la región montañosa de esta región. Para el noreste del territorio mexicano la temperatura mínima va desde los 12 hasta los 28 grados Celsius. La máxima podría alcanzar los 24 hasta 34 grados Celsius. De manera general se espera el incremento de nubosidad y la presencia de lluvias que podrían generar el potencial para la caída de Granizo además de los vientos arrachados fuertes para esta región. Para la parte central y occidental condiciones muy similares. Hay incremento de nubosidad. De manera general se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Estas lluvias podrían ser puntualmente intensas debido a la presencia del nuevo ciclón tropical. Además, la temperatura mínima está oscilando desde los 13 hasta los 25 grados Celsius. La máxima podría alcanzar los 23 hasta 32 grados Celsius. Esto variando la región y como les comentaba, de manera general se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica y en las regiones montañosas podría haber la posibilidad de caída de Granizo. Para la parte sur, condiciones muy similares. La mínima en regiones montañosas entre 8 y 13 grados Celsius. La máxima podría alcanzar para esas mismas regiones entre 20 y 25 grados Celsius. La máxima en regiones de costa podría alcanzar los 32 hasta 34 grados Celsius y la mínima está oscilando entre 25 a 28 grados Celsius. De manera general se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica y esto debido a la influencia tanto del canal de baja presión como lo es la zona de inestabilidad que podría dar origen a un nuevo ciclón tropical. Recordemos extremar precauciones por posible oleaje elevado y vientos arrachados principalmente en las costas del Pacífico Sur Mexicano debido a la presencia de este nuevo sistema meteorológico que tiene alta probabilidad de convertirse en un ciclón tropical durante este fin de semana. Para la parte sur y sureste algo muy similar la temperatura mínima desde los 22 a 25 grados Celsius. La máxima podría superar los 30 grados Celsius esto variando la región y de manera general se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica debido al desplazamiento de la onda tropical número 15 que en el periodo de pronóstico justamente estará afectando esta región. Y algo muy similar para la península de Yucatán donde la temperatura mínima estará entre los 25 a 27 grados Celsius y la máxima podría superar los 30 grados Celsius de manera general lluvias acompañadas de actividad eléctrica y podrían generarse algunas tormentas aisladas debido al desplazamiento de la onda tropical número 15. Para el Distrito Federal el periodo de pronóstico se mantendrá de la siguiente forma la temperatura mínima entre los 12 y 13 grados Celsius entre sábado y domingo y se esperan lluvias puntualmente fuertes debido a que se estará presentando la cercanía de la zona de inestabilidad y con ello pues bueno incrementan las lluvias además del potencial para la caída de granizo y actividad eléctrica la temperatura máxima podría estar oscilando entre los 22 y 23 grados Celsius para este fin de semana en el Distrito Federal. Esto fue el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional mi nombre es Pamela García recuerden si requieren de mayor información seguirnos a través de Twitter en arroba con agua o visitar nuestra página en smn.gonagua.gov.mx Gracias Conagua Esta fue la información más relevante hasta el momento para conocer más detalles lo invito a ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos El día lunes nos esperamos con más detalles en punto de las 9 de la mañana en nuestra página web para que conozca toda la información que le tenemos preparada y sobre todo también la opinión de Carlos César Núñez con respecto a diferentes temas que siempre es muy interesante Que tenga un excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!